Mi nombre es Mila Maza Jiménez y te comunico que en el Instituto de Tuxtla Gutiérrez contamos con el servicio médico, estamos ubicados en el edificio Q, de horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde y de 2 de la tarde a 9 de la noche. Si te sientes mal, acude con nosotros, si encuentras cerrada la puerta, toca, nosotros estamos dentro para atenderte, contamos con dos doctoras, es la doctora Rocío que da consultas y la doctora de las tardes se llama la doctora Carmina. Te invitamos a que juegas con nosotros y si te sientes mal, no dudes, estamos para hacerlo. La información es importante, ¡cuida los niños!